Agradecemos al Cardenal, a quien es el arzobispo de Quebec y primado de Canadá, si no estoy mal. Nos ha concedido cinco minutos a la salida de la bendición del día domingo y quisiéramos preguntarle a usted, ¿qué le quisiera decir a los jóvenes hoy? ¿Qué mensaje usted quisiera transmitir? Pues, creo que es oportuno en este momento repetir las primeras palabras de la nueva exhortación apostólica del Papa Francisco. Después del sínodo de los obispos sobre los jóvenes, se intitula en latín, Christus vivit, que quiere decir en castellano, vive Cristo. Él es nuestra esperanza. Y aproximándonos a la Semana Mayor, la Semana Santa, estamos en camino con Jesús, porque es el único capaz de llevarnos a la paz, a la felicidad, a una vida realizada, el único. Hay muchos caminos, pero Él es el único que lleva realmente. Es camino, verdad y vida. Cardenal, en mi poco tiempo en Canadá he observado que aquí se quiere quitar a Dios de la vida pública. Y yo creo que eso también tiene que ver un poco con la pérdida de sentido, con el aumento de suicidios. Usted sabe que aquí se suicida diez veces más gente que en Latinoamérica. ¿Y qué opina usted de esto, de quitar a Dios de la vida pública? Bueno, la buena nueva es que Dios nunca se va a quitar de nuestras vidas. Él está siempre ahí. Nunca nos abandona. Jesús lo prometió. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Verdad, es la verdad. En muchas partes del mundo es el caso de nuestro país. Muchas personas y entidades han rechazado al Señor, pero Él no rechaza a nadie. El corazón de Dios está bien abierto para acogernos. Y nosotros, católicos, fieles discípulos del Señor, tenemos que ser discípulos, misioneros y seguir dando testimonio en medio de este mundo que Cristo vive y que Él quiere al mundo, que Dios ama al mundo a través de nosotros. Creo que es una invitación aún más a ser misioneros en este mundo. ¿Qué le diría a usted a las autoridades si quieren retirar los crucifijos, retirar que las personas, por ejemplo, si yo fuera un juez canadiense no puedo llevar mi crucifijo? ¿Qué le diría a usted a las autoridades? ¿Tiene usted diálogo con el primer ministro? Pues siempre hemos dicho que no tenemos que, pues, la oportunidad o el derecho, la autoridad de imponer lo que sea a nadie. La iglesia no impone, la iglesia propone y vamos a seguir proponiendo la buena nueva del evangelio a todo el mundo. Y eso vale para los políticos, autoridades públicas y para todos los bautizados a ellos. Si uno quita el Cristo, el crucifijo de la pared, es que tal vez lo quiere quitar de su corazón. Es un símbolo, pero es un símbolo importante. El crucifijo es para nosotros el signo por excelencia de la vida cristiana. Cristo que entrega su vida, que muere en la cruz, pero que Dios resucita en lo que vamos a celebrar en Pascua. Mantengamos esa fe en Él y invitamos a creer en Él. Muchas gracias, Cardenal, y una bendición para quienes nos ven, por favor. Claro, que la bendición de Dios al acercarnos a la Semana Mayor nos llena de alegría, de esperanza. Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!